Y aquí estamos observando las elecciones, la moción ha sido aprobada y esto irá a la firma del presidente Joe Biden. Y aquí estamos observando las elecciones, la moción ha sido aprobada en la mesa. Y aquí estamos observando las elecciones, la moción ha sido aprobada en la mesa. Y aquí estamos observando las elecciones, la moción ha sido aprobada en la mesa. Y aquí estamos observando las elecciones, la moción ha sido aprobada en la mesa. El fin de semana pasado, poco después del suspenso que también se causó por asegurar el voto crucial del demócrata moderado Joe Manchin. Que terminó en una votación de 50 a 49, después de hacer cambios en la versión original aprobada por la Cámara. Ahora se espera que el presidente Joe Biden firme este día viernes por la tarde para que se convierta en ley y se pueda empezar a realizar todos los mandatos que están estipulados en este bill. El proyecto de ley es una de las medidas de estípulo más grandes de la historia de Estados Unidos. Asimismo conlleva una gran victoria para el presidente Joe Biden. La ley del plan de rescate estadounidense otorga a los estadounidenses que ganan menos de 75 mil dólares por un año un cheque de estímulo de 1,400 dólares. Y se extiende un suplemento federal por desempleo de 300 dólares por semana hasta el 6 de septiembre. También una expansión de la bonificación fiscal por hijos de hasta 3,600 dólares por cada uno. Esto, el crédito adicional por hijos. 14 mil millones se utilizarán para la distribución de vacunas. 49 mil millones para pruebas de COVID-19. Rastreo de contactos al equipo de protección personal. Se extiende un aumento del 15% en los beneficios de cupones para alimentos hasta septiembre. También 125 mil millones para las escuelas y casi 40 mil millones para la educación secundaria. Asimismo, se darán 39 mil millones de subvenciones para el cuidado de niños. 25 mil millones en asistencia para el alquiler. 30 mil millones para el transporte público. Mientras tanto, se preguntó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, si este paquete sería el proyecto de ley de ayuda final. Por lo que Pelosi respondió, tendrás que preguntarle al virus, si deja de mutar, si deja de propagarse y por lo tanto de mutar, entonces será así. También agregó, lo interesante de este virus es que es ingenioso, muta, cambia. Tiene variantes y también debemos ser ingeniosos y resistentes en la forma de enfrentarnos. Estaremos al tanto de todo esto. Pero lo que sí es cierto es que los 1,400 dólares están próximos a llegar. Ya solo falta la firma del presidente Biden. Entonces, si el presidente firma este viernes, la próxima semana planificará el IRS la entrega de los cheques o la entrega de los depósitos directos a su cuenta. Entonces, usted, antes que termine el mes de marzo, podría estar recibiendo los 1,400 dólares. ¿Y cuánto recibiría, por ejemplo, si usted es una familia de cuatro personas? Vamos a multiplicar 1,400 dólares por cuatro. Porque el crédito es de 1,400 por persona, usted va a recibir el estímulo más grande en toda la historia de los Estados Unidos. Una familia de cuatro integrantes va a recibir 5,600. ¿Y qué pasa si usted tiene cinco? Siete mil. Y así no tiene. Las personas que tienen cinco niños, papá y mamá, recibirán 1,400 dólares por siete. Así es que esto es un verdadero estímulo. Con esto, la economía estará levantándose. No se vaya a gastar. Sepa invertir. Mucha gente está siendo beneficiada con varios productos, varios dineros. Las personas que son empleados por cuenta propia reciben también el crédito, reciben el PPP, reciben el tercer estímulo. Sepa cuidar su dinero. Administrelo. Todavía la pandemia no ha terminado. Por favor, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video, compártalo para que muchas personas más puedan beneficiarse de esta información. Y hoy vamos a hacer la rifa, la rifa del libro de impuestos, también para que llegue a sus hogares y usted sepa hacerlo. Y ya tenemos un ganador. El día de hoy tenemos ya en pantalla a la persona que se ganó el libro. Aquí está.